Ey, bailar adentro tuyo es lo divino Estamos derritiendo este lugar Ya ni recuerdo mi nombre Vos, sabes desaforear mis intenciones ¿Qué importa si el vecino va a escuchar? Es nuestra danza será pica Vengo en algo, pero vos tenés igual Estamos solos y ahora quién nos va a parar Me hace estremecer, tener la habilidad Tu rezo la no se ha cambiado Somos mucho más grandes que yo Igual no te importe esa cuestión Solo buscas estimulación Pedí que cambie por el colchón Esto no es fiesta si no estás Te vas y me quiero matar Ey, bailar adentro tuyo es lo divino Estamos derritiendo este lugar Ya ni recuerdo mi nombre La luna abrió nuestra luz Y nos quiso imitar No, 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 no saben Que lo nuestro no es normal No, 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 no Hey, bailar adentro tuyo es lo divino Estamos derritiendo este lugar Ya ni recuerdo mi nombre Decime mi nombre Vos, sabes desaborar mis impresiones Que importa si el vecino va a escuchar Es nuestra danza ser african Hey, bailar adentro tuyo es lo divino Estamos derritiendo este lugar Ya ni recuerdo mi nombre